Guadalupe Velázquez es la candidata del PRI a la alcaldía de Purísima del Rincón, el municipio de Purísima del Rincón, la cabecera de Purísima de Augustos. Lupita, muchísimas gracias. Platicamos el otro día, el día que apareciste en un juzgado ahí, contestando una denuncia, y te decía yo, bueno, ¿qué le vas ganando al candidato del PAN en Purísima? ¿Por qué este asunto? ¿Cómo vas? Platícame. Pues porque le vamos ganando al candidato del PAN. Entonces hoy están utilizando todas las estrategias habidas. En 2012 tú ganaste una elección ahí, a Diputación Federal. Así es. No obstante que marques el candidato a gobernador. Así es. ¿Cómo lo hiciste ese día? Pues en aquella ocasión, igual que en esta, mucha tierra, mucha propuesta, caminamos un montón, y bueno, pues hoy volvimos a aplicar exactamente la misma técnica. Cuando fuiste diputada local, lograste el repechaje. Así es. Tu votación también fue significativa. Curiosamente fui la candidata más votada en todo el estado de Guanajuato, con casi 32 mil votos. Aunque hubo otros compañeros que ganaron su distrito del PRI. Como Jorge de la Cruz. Como Jorge de la Cruz, como Lorenzo. Yo iba solita por el PRI. Entonces la gente te conoce en la zona. Así es. Igual ha sido por el distrito, pero Purísima, que es tu tierra además, pues es ahí un lugar importante. Sí, claro, claro. A ver, ¿y cómo te tratan? ¿Qué dicen del gobernador? ¿Están contentos con tenerlo? Hay una realidad, ¿eh? El tema del gobernador es bien conocido, Purísima, querido por mucha gente. ¿Apoyó al pueblo, Purísima? ¿Lo hizo crecer? ¿Le dio algo? A ver, dependiendo del lado como lo veas. Esa es la gran bronca. El tema de solo a sus cuates, de obras de relumbrón, donde no beneficien a todo mundo, puentes donde la gente no los va a utilizar. La gente común, tenemos un hospital de los pueblos del Rincón, que lo presumieron con bombo y platillo, pero que no tiene medicamentos y no tiene doctores. A ver, no lo digo yo. Lo dicen los ciudadanos. Los ciudadanos. Digo, tú no usas los servicios médicos del Seguro Popular, seguramente, ¿no? Este, seguramente. Bueno, ¿es un tecnológico? A ver, ese yo creo que es una muy buena obra en el municipio. Bueno, en la zona va gente de diferentes municipios. Yo creo que ese es una muy rescatable. Pues, sin embargo, tenemos un hospital que no funciona. Tenemos una, este, las instalaciones de los municipios. Este eje que van a hacer a León, que pasa por los terrenos de su familia, de Villegas. El eje de la vergüenza. Pero la gente, digo, tú eres oposición y vas a ser combativa, pero la gente, ¿qué te dice? Trata de ser objetiva. No, no, lo estoy diciendo. Los beneficia. La verdad es que los ciudadanos no sienten que esas obras sean para ellos, porque ven las grandes obras que se apantallan, pero que ellos siguen teniendo problemas reales de pavimentación en su cuadra. Entonces, hoy hicieron grandes obras, pero dejaron descuidada la pavimentación, los drenajes, la luz. ¿Qué tal alcalde ha sido, Juventino? La verdad, creo que fue mucho mejor alcalde hace dos años. Ya estaba cansado. Más bien, ya se echó a la maca a dormir en sus laureles, porque como el gobernador era el que mandaba el recurso. No quiso repetir. No, no quiso repetir. Ya estaban como muy conformes. ¿Quién es tu contrincante del PAN? No lo ubicó. Es un señor que se llama Antonio Panilla. ¿Señor te refieres por la edad o por qué? Señor, por la edad. Por respetuosamente. Por la edad y por respetuosamente. A mí cuando me dicen señor, de repente me digo, me ofendo, pero bueno, estoy. No, es un, la verdad es que no es grande de edad, señor, 40 y qué hubo les de años. ¿Militancia política, antecedentes? Fue regidor hace seis años, pero es su única aparición política que ha tenido en toda la vida. ¿Y ya te mediste? ¿Hay encuestas? A ver, déjame te digo que los topes de campaña no me permiten hacer una medición, porque hacemos una encuesta y nos quedamos sin recursos. Pero hemos estado teniendo estrategias con el activismo del propio partido que ya nos dan alguna medición un poquito básica. Y bueno, además encuestas que han circulado dentro del municipio nos ponen empatados o arriba del candidato del PAN. Bueno, yo creo que la mejor señal de que no vas tan mal o que vas bien es que se movió todo el aparato de justicia del Estado, Procuraduría y hasta el Tribunal para iniciarte y colocarte ahí una demanda por un asunto de vivienda. Sí, sí, sí. La verdad es que no te puedo negar que hace 22 días fue un momento muy estresante, porque dices, híjole, vas en contra de todo un aparato, efectivamente, que sabes que la llevas de perder en todos los sentidos, porque así tú de las pruebas que tengas, alguien ya trae toda la línea del mundo para sancionarte, ¿no? Entonces, sí, me tuve que presentar ante los juzgados, estoy vinculada a un proceso que, como dicen en el argot jurídico, a nadie se le niega una vinculación a proceso, pues no me la negaron a mí. Pero bueno, vamos a salir adelante con este proceso legal, que sí me tengo que defender, que sí hay que hacer toda una estrategia, pero bueno, es parte de la política. ¿Recursos federales que bajaban para vivienda, problemas federales? Donde yo no tuve nada que ver, como lo comentábamos hace ya un par de programas, me invitan a mí a un evento público, tomo el micrófono, les digo qué bueno que lleguen los programas, se acaba el asunto, y alguien que vio esta posibilidad de involucrarme, pues lo hicieron el año pasado. Y como te había comentado ya también en algunas otras pláticas, comienza con el problema del fiscal carnal, como diputada local no le quisimos votar al fiscal carnal al gobernador del estado. Ni ratificar a Samarripa, que también debe estar ofendido por eso. Eso es un tema que ahorita tal vez van a discutir o están discutiendo en el Congreso. También increpé a Samarripa, y bueno, pues de ahí prendieron la maquinaria de la justicia, que hoy es un tema de injusticia en el estado, y bueno, pues ahí me tienen involucrada. Pero no pasa nada, hay que defenderse. ¿Tu partido te ha apoyado? Totalmente. Se nota la marca caída en Guanajuato. ¿No es lo mismo que hace seis años cuando derrotaste al PAN con un Enrique Peña Nieto que iba en ascenso? Fíjate que hoy todos los candidatos del PRI sí tenemos esta sensación, vaya que lo vivimos en la calle donde no tenemos una marca fuerte. Entonces estamos vendiendo u ofreciendo personas. Personas con proyecto, candidatos con proyecto, y eso es lo que yo he estado ofreciendo allá en Purísima. Un proyecto sólido para nuestro municipio, una otra realidad para nuestro municipio. Y bueno, pues soy Lupita Velázquez y pertenezco al revolucionario institucional, pero vota por mí y por todo el equipo, ¿no? ¿Cómo va el crecimiento de Morena, que es el otro fenómeno político de la temporada? Curiosamente, en nuestro municipio se ha visto, ha crecido muy, muy, muy poquito. No ha tenido como el impacto que se pensaba en lo que a la presidencia municipal se refiere. A nivel nacional, es otro rollo. ¿El López Obrador va a sacar votos en la tierra de Miguel Márquez? Sí, sí va a sacar, sí, claro. No creo que le vaya a ganar a una Naya, no sé cómo ande con una medición con MID, pero sí va a sacar votos en la tierra. Oye, a ver, y otro tema, la inseguridad. Terrible. Porque ahí fue el ataque al Palenque. Terrible. En Purísima. Así es, terrible. Problemática número uno de los ciudadanos. Eso no fue traumático para la ciudad, la matanza que ocurrió. Y sobre todo en la colonia del Carmen, que es una de las colonias más pobladas de nuestro municipio, y la gente está asustada porque no ha sido el único hecho violento, ¿eh? O sea, han matado un chorro de gente por las calles de la colonia del Carmen, pero que no salen en la prensa. O sea, ¿hay drogas circulando en Purísima más que antes o...? No sé si más que antes o menos, pero sí hay un problema delicado con la... ¿Y no te preocupa ser alcaldesa de la ciudad con estas características? Claro que no me preocupa. ¿Te entrarías en los temas? A ver, los retos son para la gente valiente. Y yo tengo un proyecto que hay que llevar adelante a nuestro municipio. ¿Cómo está la policía? La policía hoy está muy mal calificada. Además que tenemos muy baja la corporación, ¿en qué sentido? Debería de haber entre 114 y 118 elementos y solamente tenemos 74. Entonces, la policía... ¿Mal pagados? Mal pagados. O sea, Juventino se tiró a la maca. Ya no cuidó ni eso, ni otra... No hicieron ni gestión. O sea, se dedicaron a recibir lo que el gobernador mandaba y... Porque ni siquiera lo ejecutaban ellos, ¿eh? Gobernador decía, ahí estaba en el hospital. Y llegaba al hospital y no lo ejecutaron. Y Jalpa de Canova es pueblo mágico y que le iban a meter muchas cosas. Jalpa está... Le han metido muchísima inversión. El gobierno. El gobierno del Estado. Muchísima inversión. El problema es que descuidaron todas las demás comunidades. No hay obra en las demás comunidades. En Jalpa sí, pero en las demás no. ¿Terrenos ahí de quién? ¿Qué se dice? ¿Qué se sabe? Bueno, pues el centro de Jalpa ya se lo apropió una sola familia. Empleados del gobierno del Estado de Jalpa. Que ya tienen hoteles. Se apellida Murillo. Murillo. Bueno, había un periodista, Murillo. Francisco Javier y otro que es panista. Ajá. Carlos. Panista. Es asesor de Diego Sinue. Eso va a seguir. Sí, sí, sí. Entonces ellos ya... Entonces los Murillos son la nueva dinastía política. No, 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 hotel. Tienen un centro de este... Hay como de proyectos. Pero ¿cómo se está apropiado? ¿Qué compraron? ¿Bien o no? No sé decirte cómo si hicieran eso. Las campañas son para denunciar públicamente. Digo, con elementos y con pruebas. Efectivamente. A mí solamente me lleva a la razón lo siguiente. A ver, si han vivido todo el tiempo con un salario, sí de servidor público, ¿cómo le hacen para haber comprado una propiedad tan grande? Pero, a lo mejor tienen socios, a lo mejor los marques son socios. A lo mejor. Oye, está una deportiva... Se va a saber tarde, temprano. Así es. Está una deportiva de los pueblos del rincón que todo el mundo sabe, el dueño de esos terrenos tuvo una crisis económica y estaba ofreciendo los terrenos en 30 millones de pesos. ¿Cómo se llama? Desconozco el nombre del dueño, pero se los ofreció a varios empresarios de la región en 30 millones de pesos y mágicamente el gobernador del estado compra los terrenos en 80. ¿Para qué? ¿Para el gobierno o para él? Adquiere la tierra para hacer una deportiva de 80 millones de pesos. Mala inversión. O sea, hubo un sobreprecio. Pero mega sobreprecio, 50 millones de pesos. Y te hay que denunciar, el PRI ya no es oposición en Guanajuato, por eso le está yendo mal. Y en donde, ¿cómo puedes tener acceso a esta información? En registro público de la propiedad, ahí está. Hubo un intermediario, compran los terrenos y se hacen así, pero llegan a purísimo. ¿Ese tema está latente? ¿La gente lo sabe? No toda la gente lo sabe. A mí me lo estuvieron comentando los empresarios locales porque a muchos les ofrecieron el terreno. Esto es en purísima, no en Jalpa. Esto es en purísima del rincón. Bueno, pues bueno, muchos temas para investigar. ¿Qué nos dices para terminar la entrevista? ¿Qué le dirías a tus electores? Este, importantísimo que los ciudadanos vayan a votar este primero de julio, informadísimos, que hoy elijan calidad antes que la marca. La marca de siempre nos tiene llenos de inseguridad, nos tiene con problemas reales en los costos del agua, nos tiene olvidados a las colonias y a las comunidades, así que hay que salir a votar por la mejor opción, por Lupita Velásquez y los candidatos del PRI, claro está. Bueno, ahí estaremos muy atentos el domingo. Y los vamos a ganar, creo que los vamos a ganar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Para Lupita Velásquez en purísima del rincón, no es fácil ir a competir al territorio y al municipio de un gobernador, un gobernador que está saliendo. Yo todavía me acuerdo, Juan Carlos Romero Hicks logró poner a su hermano Eduardo, de alcalde en Guanajuato, en los últimos días de su mandato. Digo, lo puso, lo apoyó muchísimo. Entonces, pues hay que tener cuidado. Mucho cuidado, así es. Gracias a Lupita Velásquez. Regreso en un momento.